Aceptación. Este mensaje es para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano. Abre tu corazón, permite que el sonido nos abrace, nos envuelva, nos conecte y haga presente a nuestro amado Arcángel. Conexión con el Arcángel Uriel. Activa de manera automática su código sagrado 411 y siente su espiral de energía oro rubí. Fúndete en su espiral de energía, de abundancia, de prosperidad, de merecimiento. Vive esta experiencia tan poderosa en cada una de tus partículas, mientras escuchas el mensaje del amado Arcángel Uriel. Aceptación. Cuando las situaciones no se pueden cambiar, lo más saludable y lo más inteligente es aceptar. Resistirte te produce un sobresfuerzo que no te mereces y la resistencia no te llevará a ningún lugar de paz, de corazón, de armonía y de bienestar. Aceptar te libera. Pero aceptar es mucho más que aceptar todo lo que es, todo lo que tiene que ser, para que cada uno viva la experiencia que ha venido a vivir y que en este momento necesita experimentar. Aceptar es aceptar la divinidad en ti, aceptar los tesoros del multiverso, aceptar la ayuda que el cielo te ofrece en cada momento. Aceptar que eres una amada y amado hijo de Dios, aceptar tu poder, aceptar tus sombras, aceptar todo aquello que deseas y que en alguna parte de tu ser, no te permites. En este día de aceptación sentirás un profundo descanso. Al aceptar todo aquello que sucede sin resistirte y solo intentar cambiar aquello que tú puedes cambiar, aquello que solo a ti te pertenece, también te sentirás totalmente empoderada, empoderado. Al aceptar todos los tesoros que Dios quiere enviarte, también activarás el merecimiento. El merecimiento se va activando paso a paso, hasta que un día, por fin, te das cuenta que te mereces todo lo mejor y ya nunca más te saboteas. Gracias por compartir este mensaje y extenderlo para que llegue aquella persona que lo está esperando. Gracias por tu amor, gracias por recibir nuestro amor, por recibirnos en tu hogar y en tu corazón. Gracias, gracias, gracias.